En el Pleno Ordinario de Enero se sucedieron los acuerdos y los desacuerdos durante casi tres horas y media. Cerca del final se presentaba una moción de urgencia del Grupo del Partido Popular en la que se pedía la vacunación de las personas dependientes y usuarias del servicio de ayuda a domicilio, en su mayoría personas mayores, tal y como se ha hecho en las residencias de mayores. Tras el turno de intervenciones, la concejala de Sanidad, respondió que existe una estrategia nacional para priorizar los colectivos a los que les corresponde vacunarse y uno es el de los dependientes. Vemos que cada semana, pero de una forma, pues como gota a gota, nos vamos enterando de quiénes serán los siguientes grupos de vacunación, pero todavía siguen estando olvidadas a día de hoy, no tenemos conocimiento de cuándo les va a tocar a las personas mayores y dependientes que no están en residencias y también, como decía, a sus cuidadores, tanto propios familiares como del servicio de ayuda a domicilio. Concretamente son 266 usuarios en Alcázar de San Juan. Yo creo que lo que es urgente para el Partido Popular ahora, a 26 de enero de 2021, pues lo fue para el Gobierno Nacional en septiembre de 2020. Lo que para ustedes es urgente ahora lo fue para el Gobierno en 2020, en septiembre de 2020, porque efectivamente fue entonces cuando se pusieron las bases de un plan de vacunación que han elaborado expertos, no sé si ustedes están riéndose del criterio de los expertos, expertos, sociedades científicas, de todas las comunidades autónomas. Se ha elaborado una estrategia nacional, me parece sorprendente que ustedes no sepan esto, señora Pelayo, portavoz de Vox, me parece increíble que viniendo a tratar un tema tan complicado usted no sepa que existe una estrategia nacional de vacunación que aplica a las comunidades autónomas y que los criterios de priorización están ahí fijados. Izquierda Unida y Vox aprobaron la urgencia de la moción del PP, como también lo hicieron Ciudadanos y EQUO, aunque con cierto escepticismo sobre las intenciones del grupo que proponía este acuerdo. También es muy necesario inmunizar al colectivo, inmunizar a la plantilla de cuidadores y cuidadoras, de estas personas dependientes y de personas mayores, para garantizar la salud de todos ellos, de los trabajadores y trabajadoras y de las personas que están a su cargo. Además, van de hogar en hogar y van transmitiendo precisamente el virus con mucha facilidad. Es que no se puede llegar a todo con la misma celeridad con la que quisiéramos. Parece que la pandemia se va a instalar muchísimo más tiempo en nuestras vidas, así que yo también recomendaría sosiego a la hora de decidir acciones reales, acciones que sí que se puedan hacer, porque a esta no le veo mucho recorrido. Pero sí apoyamos la urgencia. En el caso de la semana pasada no era urgente la vacunación de las personas mayores, ¿por qué no lo siguieron entonces los trámites? Es decir, la situación es urgente y eso nadie lo puede poner en duda. Pero, ¿la moción es urgente o la moción es oportunista? Es lo que quiero preguntar. Porque a mí, en estos temas en particular, me resulta especialmente duro ver estas manipulaciones. Me sorprende que a usted le interese si la moción es urgente o no cuando está diciendo que la situación es urgente. Con lo cual, yo creo que cae por su propio peso. Como dicen, quizás, a lo mejor no tenemos la competencia, pero aquí, si la competencia es de la Junta, aquí tenemos una diputada regional y quizás podría trasladarlo, por supuesto, si no la tuviésemos nuestra alcaldesa, que es la que nos representa. De la respuesta del equipo de gobierno se encargaba la diputada socialista y portavoz parlamentaria. Durante su intervención también se produjo un momento agrio. Mire, señor Ortega, interrumpe continuamente. Cuando usted está interviniendo, yo no le he interrumpido. Se llama respeto, ¿no?, que yo esté de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Pero ahora mismo estoy en mi uso de la palabra y está usted continuamente hablando encima. Bueno, le pido al menos silencio. Señora Benmoza, continúe usted con la intervención y obvie ese ruido constante. La intervención continuaba con la explicación de que la campaña de vacunación diseñada el año pasado consta de tres etapas y avanza según la disponibilidad de las vacunas. Pero las personas en situación de dependencia y las que son atendidas a domicilio, mayoritariamente personas mayores, están entre los grupos prioritarios. En esos grupos de priorización está este grupo de personas, colectivos, a los que ustedes hacen mención en su moción. Por eso yo estoy de acuerdo con el contenido de la moción, porque en esos criterios de priorización que han establecido a nivel nacional y que aplicamos las comunidades autónomas está este colectivo de personas que ustedes dice, dice señor Ortega, se han olvidado. No se han olvidado, señor Ortega. Lo que se ha olvidado de usted es de ilustrarse un poco antes de salir a engañar una vez más a los vecinos, en este caso de Alcázar, con un tema tan delicado. En el capítulo de ruegos y preguntas se daba curso a una pregunta de EQUO a propósito del Instituto Juan Bosco, con la sugerencia de retomar el proyecto de convertirlo en un centro exclusivo de formación profesional interprovincial. El concejal de Educación explicó que hay un proyecto de nueva construcción en lo que ahora son los talleres y una reforma integral del edificio en dos años, con una inversión de cuatro millones de euros. El proyecto del nuevo centro se paralizó en 2010 y en la actualidad pierde su sentido porque significaría perder unidades de escolarización de secundaria y bachillerato. Y al caso de San Juan no nos podemos permitir perder esas unidades de escolarización que necesitamos. Otro motivo es que en aquel momento sí que tenía sentido porque la FP carecía de la flexibilidad a la hora de adaptarse de ciclos formativos que busquen la empleabilidad y se ajusta a las necesidades del mercado laboral. Hoy día eso ya es una realidad. La sesión acabó cerca de la hora del toque de queda y en este pleno se aprobó el desahucio administrativo del Hotel Convento Santa Clara en diez días tras rechazar los recursos de la empresa por incumplimiento de los términos de la concesión en cuanto a pago del canon y uso del edificio.